LA ENERGÍA SEXUAL Todo viene de Dios, y todo lo que se manifiesta a través del ser humano como energía, es, en su origen, una energía divina. Esta energía produce efectos diferentes según el conductor a través del cual se manifiesta. Podemos compararla con la electricidad. La electricidad es una energía de la que ignoramos su naturaleza, pero cuando pasa a través de una lámpara, resistencia, imán, un motor, se transforma en luz, calor, magnetismo y movimiento, respectivamente. Análogamente existe una fuerza cósmica original, que adopta uno u otro aspecto, según el órgano del ser humano a través del cual se manifieste. OMRAHAM MIKAEL AIVANOV OMRAHAM MIKAEL AIVANOV OMRAHAM MIKAEL AIVANOV Gracias por ver el video.